Pero en qué minuto la tía Sonia dice, ¿sabís qué? Ya crié a mis cabros tan grandes, han sido exitosos, volaron de la casa, ahora me toca a mí. Yo soy la prioridad número uno. ¿Cuándo pasa eso? El día cuando partió Nicolás, eh, Estefano, pensé yo. Pero igual, o sea, para mí, mi vida gira en torno a ello. Esa es mi felicidad. De mis hijos, de mi madre, de mi hermano, de mis nietos. Eso, con eso soy feliz. Sí. Ellos son lo más importante. Sí, lo más importante, sí. Soy feliz de estar con ellos. Ahí está tu alegría, ahí está tu corazón. Sí, eso es lo que me hace feliz a mí. Entonces la tía Sonia ni ahí con conseguir un polol. Si llega, llega. Pero no ando buscando. ¿Soltera 100%? Soltera 100%, sí. Pero no te gustaría compartir tus días con ahí una pareja, un compañero. Pero, y insisto, los cabros siguen siendo lo más importante. Son tus pollos. Sí. Pero la prioridad hoy día tiene que ser la tía Sonia. Bueno, yo creo que debe ser bastante agradable poder compartir con alguien, viajar con una persona, alguien que se preocupe realmente de ti. Y que tener su cariño y la preocupación. Y eso, si llega, bienvenido. Si no, seguiré igual. ¿Y cuándo el Nico nos va a regalar un nieto? ¿Cachillo? Yo ya me incorporo acá. Claro, ¿ah? Yo me incorporo ya. Mira, yo creo que cuando llegue la hora también. ¿No se la hay cobrado? No. Como, oye, ya, mi Nico ya. La verdad que no. Ya la hora. No, porque él no disfrutó la vida, digamos. Disfrutó con el tenis. Claro. Pero no una vida de conocer, pasarlo bien. Está en eso ahora. Entonces ya llegará el momento, cuando tenga que ser nomás. La mejor y la peor polola que ha tenido. Total, ya pasaron, ya pasó la vieja. Todos eran buenas. De cómo lo ha sido más. ¡Gracias!